Hola amiguitos de YouTube y espero que estén bien y en este video vamos a hablar sobre el que será el parque temático más sorprendente del mundo que estará en México. Así que comencemos. Y bueno, es que la noticia es que el nuevo parque temático más espectacular del mundo estará en México. Y bueno, y se trata de algo que el mundo nunca ha visto. Porque el concepto será vivencial, lo que supone que será una clase de entretenimiento jamás visto, como ya lo habíamos dicho. Cada visitante tendrá la posibilidad de atenderse en un mundo mágico de reino completo de infraestructuras subrealistas. Cosas subrealistas como los personajes, los lugares donde van a conocer y los espectaculares paseos. Y experimentos que sorprenderán a la gente. Y lo más importante, que se diviertan y que regresen a su niño interior. Y que se olviden de los problemas por un tiempo. Y bueno, y el parque contará con 10 atracciones únicas. 3 hoteles resort de temáticas distintas. Espectáculos con artistas. Un parque acuático. Y un parque natural. Y este no es el único parque que se está haciendo en América para que sorprenda al mundo. Habrán un montón que se están haciendo en América y en Latinoamérica. Y sí, la verdad, sorprenderá al mundo los parques que se van a hacer. Obviamente, algunos no lo sorprenderán tanto, pero otros sí. Pero quisiera que me dejaras acá abajo, en los comentarios, qué opinas sobre esta construcción. Porque ya está en construcción. Y ya, la verdad, a mí en lo personal me gustó mucho que en la town se están haciendo muchos parques como este. Obviamente que sorprenderán al mundo. Increíble, ¿no? Porque jamás había visto que este sorprenda al mundo. Latinoamérica sorprenda al mundo. Y sí, la verdad, perfecto. Y aparte de todo, también toca señalar que hay demasiados poquitos parques como este en todo el mundo. Y bueno, y la verdad, es emotivo decir que uno de los parques más increíbles del mundo estará en América Latina. Y la verdad, no es el más increíble, sino el más increíble en temas de parques temáticos. Y ya, y comenta en este video qué te ha parecido. Y dale like, suscríbete y recuerda que la town siempre será potencia mundial. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya.